Será el penúltimo. Por las orillas del mar en llamas, oh Troia, que llego en mi corazón. Avanzo por el antiguo camino de hunda, las tumbas y las prehuacas de los abuelos en medio de la polvareda y el abandono. Los viejos trenes repletos de la obra de la luz. En su sombra abrieron los amores, hasta que de pronto cayó la tarde, la noche inmensa, al pie de los cerdos, mientras que ladraban los perros sin cerdas, reclamando parcelas de salvación. Antes de la destrucción del imperio, audearon en lo alto de los cerdos y en los jardines frente al mar, perros, multicolores, trepándonos por los barrancos, oh Taitacha, colmillos de oro. Pido perdón a todos mis muertos por hablar de los perros en esta ocasión, que sólo quiere rendir homenaje a los caídos. Sé que más allá del paisaje estás tú, iluminándonos con tu verdad.